Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Bienvenido a la clase número 30, la clase final, la clase final de la historia de Grata António y la Gira Farrita, la mafia rusa asiática. La clase número 30 en la que vamos a descubrir, vamos a descubrir finalmente qué hay en el tesoro, ¿sí? Muy bien. Porque los tres miembros de la mafia rusa asiática tienen un problema para aterrizar en el Parque Nacional de Kameya y aterrizan finalmente en un lago. Pero tienen un problema, que el gorila Iko no sabe nadar, no sabe nadar. Y necesita la ayuda de la serpiente Anna y el oso Vladimir para salir del lago. Y cuando salen del lago en seis horas, es demasiado tarde. Es demasiado tarde porque el Grata António y el dinosaurio de Roberto ya han encontrado el tesoro, ya han encontrado y abierto el tesoro, ¿sí? Perfecto. Después de responder una pregunta correctamente, una pregunta sobre animales, una pregunta que es ¿cuál es el animal más grande del mundo? Y la respuesta correcta de el gato Antonio, que es un experto en animales, es la ballena azul. ¿Bien? Perfecto. Ballena azul. ¿Azul? ¿Bien? Muy bien. Entonces, el gato Antonio y el dinosaurio Roberto finalmente abren, abren el tesoro. ¿Y qué hay en el tesoro? ¿Dinero? No. ¿Oro? No. ¿Joyas? ¿Joyas? No. En el tesoro hay un documento, un documento, ¿sí? Un documento. Con la palabra, con la palabra gracias, gracias, ¿sí? Y la firma, la firma del gato Mionet, del gato arquitecto, del gato pintor Mionet, ¿sí? Porque el tesoro, la historia del tesoro era, digo es, era una estrategia de marketing, una estrategia de marketing del gato pintor Mionet para hablar de su cuadro y subir, subir el precio. Sí. Una estrategia de marketing del gato Mionet. O sea, para hablar de su cuadro, ¿sí? Y subir, subir el precio. Sí, exacto. Entonces, el gato pintor Mionet colaboró, colaboró, ¿sí? Colaboró con la mafia japonesa para robar el cuadro del Museo Nacional de Gatos Pintores de Berlín, ¿sí? Sí. La historia entera, la historia entera era, pues, era una estrategia de marketing del gato Mionet, ¿sí? Sí. Sí. Muy bien. Y ese es el final de la historia, ¿sí? Y ahora vamos, vamos a leer, leer, ¿sí? La historia entera, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, desde el principio al final, ¿sí? La historia entera, del principio al final. Perfecto. Entonces, el protagonista de la historia es Antonio. Un gato mexicano muy especial, ¿sí? Antonio es especial porque habla siete idiomas. Español, inglés, francés, italiano, portugués, japonés y árabe. Y porque es un gato arquitecto. Es especial porque es un gato arquitecto. Antonio tiene una amiga que se llama Rita, una jirafa que vive en Finlandia que solo habla un idioma, ¿sí? Finlandés. Y Antonio quiere ir a Finlandia por dos razones. Para visitar a su amiga Rita y porque quiere ser un arquitecto famoso en Finlandia. Pero tiene un problema. Que no habla finlandés, ¿sí? Necesita un profesor de finlandés. Y su primer profesor de finlandés es Michael Jackson. Pero Michael Jackson es un profesor horrible, ¿sí? Antonio no puede hablar el idioma. No puede. Entonces, Antonio necesita otro profesor. Y su segundo profesor es Shaquille O'Neal. El famoso jugador de baloncesto. Y Shaquille O'Neal es un profesor excelente, excelente, ¿sí? Excelente. Y Antonio puede hablar finlandés en solo cinco meses. Sí, en cinco meses. Perfecto. Entonces, Antonio quiere ir a Helsinki, la capital de Finlandia, pero tiene un problema. No puede ir en avión porque tiene miedo, miedo, a volar. Entonces, Antonio divide el viaje en diferentes partes. En la primera parte del viaje, Antonio va de Ciudad de México a Cancún, a Cancún, andando en solo dos días. Porque es un gato muy especial que anda muy depresa, muy depresa. Antonio tiene superpoderes porque su madre es superguero. Y su padre es un doctor gato famoso en México. En la segunda parte del viaje, Antonio va de Cancún a La Habana, la capital de Cuba, nadando, porque compite en los Juegos Olímpicos para animales y quiere ganar la medalla de oro. Después, Antonio va de La Habana a Santiago de Cuba haciendo autostop con Fidel Castro, el expresidente de Cuba. De Santiago de Cuba a Puerto Príncipe, la capital de Haití, Antonio va por un puente especial, invisible, que solo los animales que hablan más, más, más de cinco idiomas, pueden ver. Antonio habla ocho. Siete más finlandeses, ocho. Y en la quinta parte del viaje, Antonio va de Puerto Príncipe a Punta Cana en bicicleta, porque Antonio compite en triatlón en los Juegos Olímpicos. Y finalmente, en la sexta parte del viaje, la más larga, Antonio va de Punta Cana a Europa, específicamente a Lisboa, en Portugal. Y Antonio va en submarino y ve a un animal peligroso en el fondo del océano. El animal es un delfín peligroso de la mafia. Y Antonio tiene un problema con el animal peligroso. El delfín quiere dinero para financiar la mafia. Pero Antonio no tiene dinero y no quiere financiar la mafia. Pero Antonio no quiere problemas y habla con el delfín. Y el delfín va a Europa con Antonio en el submarino. El delfín se llama Vincenzo y es un miembro de la mafia italiana. Después del problema con el animal peligroso, Antonio y el delfín llegan a Lisboa finalmente en dos meses. Y en la parte número 7 del viaje, Antonio y el delfín quieren cruzar Portugal y España para llegar a Francia. El delfín quiere llegar a Francia porque hay una reunión de todas, todas las mafias europeas en León. Pero tienen un problema en Madrid. Tienen un accidente y el tándem está destrozado. Necesitan un plan alternativo. El delfín Vincenzo llama a un amigo de la mafia española. El amigo se llama Mariano y la solución es una máquina teletransportadora de la mafia española. El líder de la mafia española inventó la máquina teletransportadora. Y el líder es un cocodrilo científico que se llama Juan. Finalmente llegan a León para la reunión de todas las mafias de Europa. El plan de las mafias europeas es controlar y dominar el planeta. Pero bueno, el gato Antonio continúa su viaje y su próximo destino es Múnich en Alemania. Antonio va en Elefante con un servicio de taxis para animales que se llama Elefaxi. Desde Múnich, Antonio va a otra ciudad de Alemania. Antonio va a Berlín, la capital de Alemania, en Kahrt. En Berlín, Antonio visita un museo especial. El Museo Nacional de Gatos Pintores. Pero tiene un problema en el museo. Un cuadro importante desaparece y Antonio necesita explicar que no robó el cuadro. Necesita explicar que Antonio no robó el cuadro. El cuadro que desaparece se llama El gato arquitecto. Y el pintor es Mionet, un famoso gato pintor francés. Es un cuadro importante en la historia, sí. Bueno, después de solucionar el problema, el gato Antonio va a su próximo destino, Dajnsk. Una ciudad de Polonia, en el norte de Polonia. Y Antonio va a Dajnsk en trajector. Es un viaje muy largo porque el trajector va muy despacio. Entonces el gato Antonio necesita una semana, siete días, una semana, para ir a Dajnsk. Porque la velocidad máxima en trajector es de 20 kilómetros por hora. Y finalmente el gato Antonio va desde Dajnsk a su destino final, Helsinki. Antonio va en canoa con otro animal, con el león Takeshi. Un león japonés que quiere ir a Helsinki para visitar a su novia que estudia medicina en la Universidad de Helsinki. La novia de León Takeshi es una tigresa de Irlanda que se llama Mary. Pero antes de llegar a Helsinki, paran en otra ciudad en el Mar Báltico. Antonio para en Estocolmo, la capital de Suecia, porque quiere ir a la ceremonia de los premios Nobel para datos. Antonio quiere ganar el premio Nobel de arquitectura para datos en el futuro. Este año, John Builder, un famoso gato arquitecto de Canadá, gana el premio Nobel de arquitectura. Y lo gana porque inventó el primer rascacielos para datos en Toronto. Rascacielos, el edificio alto. Después de la ceremonia, el gato, Antonio y el león Takeshi continúan con el viaje y finalmente llegan a Helsinki. El destino final de Antonio. El viaje entero de Ciudad de México a Helsinki dura un año. Un año. Doce. Doce meses. Pero en Helsinki, antes de ver a su amiga la jirafarrita, Antonio tiene otro problema. El problema es que hace mucho frío. Hace mucho frío. Y el gato Antonio es un gato mexicano. Y en México hace mucho calor. Calor. Y Antonio necesita ropa para el frío. La temperatura en Helsinki cuando llega al gato Antonio es de menos 10 grados Celsius. Menos 10. Entonces necesita comprar guantes, una bufanda, un gorro y un abrigo. Un abrigo. ¿Sí? Y Antonio va a una tienda, shop, que se llama el gato finlandés. Y después de comprar ropa para el frío, el gato Antonio finalmente visita a su amiga Rita. Antonio y Rita se abrazan. Se abrazan. ¿Sí? Y hablan del viaje a Antonio, del futuro, del pasado, del trabajo de Rita. ¿Sí? El trabajo de Rita es detective privado. Y Rita tiene un problema. Bueno, el gato arquitecto francés Mionet le contrató, le contrató, le contrató, una estrategia de marketing, le contrató para encontrar el cuadro que desaparece del Museo de Berlín. Y Rita necesita ayuda. Entonces, Rita y Antonio van a casa de Rita para elaborar un plan. Rita vive en un apartamento en el piso, piso 78 del rascacielos más alto de Helsinki. Y el cuadro lo robó, lo robó el león Takeshi, que es un miembro de la mafia japonesa. Y el cuadro está en un avión privado de la mafia japonesa en dirección a Tokio. Después de elaborar un plan, Antonio y Rita descubren dónde está el cuadro, porque Rita es una detective privado profesional y tiene espías en todo el planeta. Rita tiene un espía en la mafia japonesa, un hipopótamo japonés que se llama Hiroshi y que colabora con Rita porque odia a la mafia japonesa. Entonces, Rita y Antonio necesitan ir a Tokio para encontrar el cuadro, pero Antonio tiene miedo a volar y dividen el viaje en tres partes. En la primera parte van de Helsinki a Moscú, la capital de Rusia. Primero van en crucero de Helsinki a San Petersburgo y después en camión a Moscú. En la segunda parte van de Moscú a Vladivostok en el famoso tren transiberiano. Cruzan el país entero de oeste a este. De oeste a este. Y finalmente van de Vladivostok a Tokio en la tercera parte del viaje. Pero antes, antes de llegar a Moscú, paran en San Petersburgo por dos razones. Antonio quiere visitar el museo Hermitage porque le gusta, le gusta el arte. Y Rita quiere comprar muñecas matrioshcas para Hiroshi. Hiroshi quiere muñecas matrioshcas para esconder las pistas para encontrar el cuadro de mioneta. El trabajo de Hiroshi es muy peligroso y no puede hablar con Rita en persona en Tokio. El líder de la mafia japonesa es un caballo de Australia que se llama James Horst. Hiroshi y Rita se comunican con las muñecas matrioshcas en Tokio, en Japón. Normalmente se comunican con señales de humo, señales de humo, pero es peligroso en Japón. Y después de parar en San Petersburgo, Antonio y Rita llegan a Moscú y conocen a otro animal. Un oso ruso que se llama Vladimir. Que también va a Vladivostok en el tren transiberiano. Y Vladimir va a una reunión de la mafia rusa asiática en Vladivostok. Hay dos mafias en Rusia. La mafia europea y la mafia asiática. El plan de la mafia rusa asiática es conquistar Japón y dominar Asia. Cuando llegan a Vladivostok, el oso Vladimir va a la reunión y Antonio y Rita continúan con su viaje hacia Tokio. Y Antonio y Rita van a Tokio haciendo esquí acuático. Cuando llegan a Tokio necesitan encontrar el cuadro de Mionet, que está en una cueva en la cima del Monte Fuji. Primero, Rita y Antonio necesitan esconder las muñecas y las esconden en el fau de Tokio. Cuando Hiroshi encuentra las muñecas, esconde la primera con la primera pista para encontrar el cuadro. Y esconde la primera muñeca en un templo famoso de Tokio. Y la primera pista dice que el cuadro está en un lugar famoso de Japón. También explica dónde encontrar la segunda muñeca con la segunda pista. Hiroshi escondió, escondió, la segunda muñeca en el color rojo de un semáforo. Y la segunda pista dice que el cuadro está en un lugar con nieve. El hipopótamo Hiroshi no puede mencionar el Monte Fuji porque es peligroso. La tercera muñeca está en una estatua de Buda en un parque de Tokio. Y la tercera pista dice que el cuadro está en una cueva. La cuarta muñeca está en un baño en la estación de trenes de Tokio. Y la pista dice que el cuadro está en un monte. El hipopótamo Hiroshi no puede mencionar el nombre Fuji. Y la quinta y última pista está en el piso más alto del rascacielos más alto de Osaka. Entonces, Antonio y Rita van a Osaka y finalmente descubren dónde está el cuadro famoso. Pero Antonio y Rita tienen otro problema. La mafia rusa asiática también quiere encontrar el cuadro porque es muy importante en la historia. Es importante porque Mionet escondió el mapa de un tesoro en el cuadro. El mapa de un edificio de Angola. El tesoro está en Angola. La mafia rusa asiática sabe que el cuadro está en Japón porque también tienen un espía en la mafia japonesa. También tiene un espía en la mafia japonesa. El espía es un gorila japonés que se llama Iko. Iko se comunica con la mafia rusa asiática con plátanos voladores especiales. Antonio y Rita descubren antes, antes, before, dónde está el cuadro famoso porque Iko tiene un problema con los plátanos voladores. Los plátanos voladores necesitan conexión a internet para volar, como Iko, no es un espía profesional. Su teléfono móvil tiene una mala conexión a internet. Y los plátanos no llegan a su destino a tiempo. Entonces, Antonio y Rita van al monte Fuji para encontrar el cuadro. Suben al monte Fuji escalando con la ayuda de un montañero famoso de Japón en una semana. Siete días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Siete días. Una semana. Y el montañero famoso es un koala argentino que se llama Javier. Javier es especial y tiene un programa de televisión en Japón que se llama Las Aventuras de Javier. Cuando suben al monte Fuji encuentran el cuadro con el mapa del tesoro. El mapa del edificio, sí. Y descubren que el tesoro está en Angola. Antonio descubre que el tesoro está en Angola porque reconoce un edificio famoso de Luanda, la capital de Angola, en el cuadro. Cuando descubren que el tesoro está en Angola, Antonio y Rita van a Angola. Y van en máquina teletransportadora porque Antonio está cansado de los viajes largos. De Ciudad de México a Helsinki, por ejemplo. Y compran la máquina por 10 millones de euros porque la jirafarrita es la mejor detective privada del planeta y tiene mucho dinero. Mucho dinero. El dinero no es un problema. En Luanda descubren que el mapa del cuadro no es un mapa del tesoro, sino un mapa del edificio para encontrar el mapa del tesoro. Y el mapa del tesoro está escondido en el botón número 7 del ascensor. Cuando encuentran el mapa, descubren que el tesoro está en el Parque Nacional Camellia, cerca de la frontera con Zambia y la República Democrática del Congo. Antonio y Rita necesitan un guía para ir al Parque Nacional. Y su guía es el dinosaurio angoleño Roberto. No tienen problemas para comunicarse porque Antonio habla portugués. Pero cuando llegan al Parque Nacional tienen un problema. La jirafarrita tiene alergia a una planta muy especial que solo crece en el Parque Nacional Camellia. La planta se llama camellia también y es especial porque da superpoderes a la persona o animal que la come. Pero tienen otro problema. El egorilaico y la mafia rusa axética saben que Antonio y Rita tienen el cuadro y el mapa del tesoro y que van a Angola para encontrar el tesoro. Saben que tienen el cuadro y van a Angola porque el oso Vladimir puso un micrófono en la mochila de Antonio para escuchar las conversaciones. Entonces, tres miembros de la mafia rusa axética van a Angola para robar el mapa del tesoro y encontrar el tesoro. El oso Vladimir, el gorilaico y el líder de la mafia rusa axética. Una serpiente que se llama Andes. Los tres miembros van a Luanda en helicóptero porque Vladimir es un piloto profesional, pero tienen un problema con el helicóptero en Egipto. Tienen un accidente con una pirámide y el helicóptero está destrozado. Ellos, Vladimir, Anna y Iko, están bien, pero necesitan ayuda para ir a Luanda. En el Cairo, la capital egipto, conocen a una persona muy especial que les ayuda a ir a Luanda. Conocen a una momia que tiene una agencia de viajes que se llama la momia turista. Entonces, la momia y los tres miembros de la mafia rusa asiática van a Luanda en globo en solo ocho horas. Solo ocho horas porque es el globo más rápido del mundo. Mientras tanto, Miguel, la planta camella es muy importante y Antonio necesita comerla para tener superpoderes y encontrar el tesoro. Y Antonio tiene el superpoder de visión de rayos X después de comer la planta. Entonces, solo Antonio y Roberto continúan con el viaje. Y el tesoro está en la parte norte del parque y específicamente debajo de un árbol mágico. Un árbol mágico porque puede hablar. El gato Antonio encuentra dónde está el tesoro con la visión de rayos X. Y ahora el gato y el dinosaurio necesitan la ayuda del árbol para encontrar el sitio específico del tesoro y abrir el tesoro. Mientras tanto, igual, cuando los tres miembros de la mafia rusa asiática llegan finalmente a Luanda, necesitan un plan para encontrar a Antonio y Rita porque tienen un problema. Saben que el tesoro está en el Parque Nacional de Camella porque escuchan las conversaciones y el oso Vladimir habla finlandés, el idioma que utilizan Antonio y Rita para comunicarse. Pero ahora Antonio se comunica con Roberto en portugués y los miembros de la mafia no hablan portugués. Su plan es volar por encima del parque con el globo y utilizar prismáticos para encontrar a Antonio y Roberto. Antonio y Roberto tienen tres preguntas para comunicarse con el árbol para encontrar y abrir el tesoro. Y las tres preguntas son, ¿qué necesitan para encontrar el tesoro? ¿Qué necesitan para abrir el tesoro? ¿Y qué hay en el tesoro? Pero también tienen un problema con el árbol y las preguntas. El árbol es muy especial y sus respuestas son en tres idiomas diferentes. Portugués, polaco e inglés, respectivamente. Y Antonio y Roberto no hablan polaco y no entienden la segunda respuesta. Para encontrar el tesoro necesitan otro superpoder, pero un animal solo, solo, puede tener un superpoder. Entonces, Roberto come la planta ahora y tiene el superpoder de la fuerza como Hulk. Y puede cavar con las manos. Para entender la segunda respuesta, el gato Antonio tiene una idea. Antonio llama a su primo, el gato Cuba, que vive en Varsovia, de capital de Polonia, para traducir la respuesta. Pues finalmente entienden la respuesta y necesitan responder correctamente a una pregunta para abrir el tesoro. La pregunta es, ¿cuál es el animal más grande del mundo? Antonio es un experto en animales y sabe que la respuesta correcta es la ballena azul. Y finalmente abren el tesoro. Y los miembros de la mafia rusa-esítica encuentran finalmente a Antonio y Roberto. Pero es difícil aterrizar en el parque con el guapo. Finalmente aterrizan en un lado. Uno de los miembros tiene un problema al aterrizar, el gorila Ico, porque no sabe nadar y necesita ayuda de Ana y Vladimir para salir del lago. Necesitan seis horas para salir del lago porque el gorila Ico es un animal muy grande. Y cuando salen del lago, finalmente, es demasiado tarde porque Antonio y Roberto ya han encontrado el tesoro. Y cuando Antonio abre el tesoro, encuentra un documento con la palabra gracias y la firma de Mionet. Era una estrategia de marketing para hablar de su cuadro y subir el precio. No hay ningún tesoro. El gato pintor Mionet colaboró con la mafia japonesa para robar el cuadro en el Museo Nacional de Gatos Pintores de Berlín. Era una estrategia del gato pintor Mionet. Ok, muy bien. Bien, pues esta es la historia de la jirafa Rita, el gato Antonio, la mafia rusa asiática, la mafia japonesa, etc. Espero que te haya gustado. Espero que te guste, que te guste. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, la clase número 31, en la que vamos a comenzar una nueva historia. Con una idea, idea similar, pero un poco diferente. ¿Sí? Un poco diferente. ¿Vale? Perfecto. Entonces, que pases un buen día. ¿Sí? A first day, que pases un buen día. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Un saludo.